Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los amaron perfecto distinto lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en la multitud es la mujer que amó Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declamo madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro al fondo de sus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de ustedes que es mi mismo canto el canto de todos que es mi propio canto el canto de ustedes que es mi mismo canto el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida